¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de esta semana. Como ya lo vieron, hoy les voy a hablar sobre el primer doblaje de este año que hago. Así es, vendrán más. Ah no, ya sería el segundo, ¿no? Este año se estrenó Deadpool. Tuve una pequeña, gran participación en Deadpool 2. Participación así tipo Mike Wazowski. ¡Salié en el doblaje de Deadpool! ¡Chacen ustedes! ¡A sus celdas, asqueros y mutantes! ¡Adentro! ¡No puede ser! ¡Oh, Mike! ¡Salié en televisión! ¡Ah, lo viste! ¡Ah, fue una estrella! ¡Wow! Un aplauso, por favor. Yo sé que el aplauso no se pide, se gana, pero yo hago los dos. Bueno, el punto es que ahora tuve una participación un poquito más larga que esa en Ralf el Demoledor. Si ustedes ya vieron la película, pues tal vez lo reconocieron, tal vez no. Pero en el libreto estaba marcado como Lee de Nerd Office. Ya cualquiera es nerd, ¿no? Yo me acuerdo cuando los nerds eran así súper inteligentes, ¿no? Como tenían maestría, doctorado y hacían hasta modelos, salidas de alguna computadora. Ay, no sé si es ciencia loca. Entonces ya el término nerd ahora se resume en que uses lentes y estés con una computadora. Ya, soy nerd. Y me gusta un cómic. Bueno, el punto es que yo hago a Lee. Y curioso porque tiene un nombre o apellido asiático, ¿no? Y es afroamericano. ¡Wow! Estos cuates de Disney nos vuelan la cabeza cada vez, dan la gira a la tuerca de forma brutal. El punto es que les voy a platicar cómo llegué al doblaje y cómo estuvo. Desde hace ya algunos meses estuve platicando con gente muy importante. No voy a decir nombres porque no quiero ventilar esas pláticas secretas que yo puedo tener. Con algunas personas que toman decisiones a grandes alturas, Disney. Pero sí, estuve con el heredero, el señor Walt Disney Jr. Yo se los he dicho en diferentes anecdotarios, en algunos videos de reseñas, en debates. El mundo del doblaje tiene cosas bien, bien padres, hermosas, preciosas. Lo amo. Pero hay otras también muy turbias. No todo es miel sobre hojuelas. No toda la gente que está involucrada en el doblaje es chida. Y no todas las prácticas que se realizan día con día en el doblaje están padres. Dentro de lo que sucede, les voy a dar dos perspectivas de ver las cosas. Las cosas, la buena y la mala, de un mismo tema. Sucede mucho que las diferentes compañías, las diferentes empresas donde se doblan películas o series. Porque así están repartidas cada quien hace su empresa. Y entonces llega Netflix o llega Disney o llega Universal o llega Fox con quien sea. A pedirles que hagan el doblaje de tal o cual serie, de tal cual película. Entonces, la perspectiva buena. Una empresa trabaja con su gente, trabaja con la gente de confianza. Con su operador, con su director, con sus actores. Imagínense, si yo soy dueño de esa empresa, a ver, cuando llega esta primer película. Y entonces, ¿a quién voy a poner a doblar esta película? Pues le voy a decir a Juan y a Pancho y a Rosita, ¿no? Que doblen esta película. ¿Por qué? Ellos son buenos, son bien chingones y nunca me han quedado mal. Y de repente llega otra y me dicen, Ten, necesito que dobles esta otra película. Digo, pues a quién le... Ah, pues Pancho y Rosita hacen otras voces. Entonces, les voy a decir a ellos también, ¿ok? Y se las doy. Luego me llega otra película y entonces, de repente, llega un actor de afuera. Llega Mateo y me dice, Oye, quiero hacer doblaje con tu compañía. Y yo tengo aquí a Pancho y a Rosita. Y digo, Híjole, ¿para qué se lo voy a dar a Mateo? Que es alguien con el cual casi no trabajo. Sí, le puedo dar el trabajo a alguien de mi confianza, que sé que no me va a fallar y que sé que lo va a hacer bien. Ten, se lo vuelvo a dar a Rosita y a Pancho. Entonces, eso es lo que sucede, que la gente de los diferentes estudios está acostumbrada mucho a trabajar con su mismo elenco, con su mismo pool de actores, con sus mismos, obviamente, con sus mismos operadores y hasta con sus mismos directores. Entonces, ya se van especializando, incluso algunos, en hacer cierto tipo de películas. Por ejemplo, tiene fama Lalo Garza, que a él siempre le dan muchas cosas de anime para dirigir y para elegir las voces. Él es el director de las últimas películas de Dragon Ball. ¿Quieres que yo te golpee? Claro, me gustaría sentir lo fuerte que te has vuelto últimamente. Ese fue un golpe fenomenal, Goku. Y así en otras empresas. En la parte negativa, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo se puede ver en la parte negativa? Todo es una mafia. Todo es un círculo cerrado en el cual no dejan entrar a nadie más. Por eso, escuchas repetidas las voces una y otra y otra y otra y otra vez. Porque si tú quieres hacer doblaje y te vas a ir a una empresa a pedir oportunidad de hacer doblaje, la única forma de hacer doblaje es haciéndolo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la única forma en que te vuelves bueno es practicándolo y realizándolo, haciéndolo el día a día. ¿Ustedes por qué creen que hay muchísimos niños actores que van haciendo carrera? Pues no porque tengan una gran experiencia, pues porque a sus 8 años de edad, a sus 10 años de edad, a sus 5 años de edad, a sus 12 años de edad, ¿qué experiencia van a tener? Simplemente necesitan tal o cual voz y le dicen, órale, dale. Y entonces lo llevan de la mano y le echan la mano y le dicen, va, muévele por acá, hace esta inflexión. Lo van dirigiendo bien, va agarrando la técnica del doblaje y te va a tener también técnicas de actuación y va volviéndose bueno. Entonces si tú, hijo de vecina, llegas y le dices, quiero hacer doblaje. Ah, sí, ¿cuál es tu experiencia? No, pues nunca he hecho doblaje, pero sé hacer voces o ya lo he practicado en otras partes. Yo, director de doblaje, no soy director de voz, estoy haciendo un supuesto. Yo, director de doblaje, ¿por qué le voy a dar la oportunidad a este chavo que venga y se meta a la cabina si yo tengo que entregar un producto rápido y entonces yo voy a perder tiempo en que él lo haga bien, en que le atine y que yo lo dirija y que lo pueda ir desarrollando para que le pegue al personaje, bla, bla, bla. ¿Qué prefiero? ¿Eso o decirle a Panchito y a Rosita que lo van a hacer en dos segundos? ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Híjole, no se puede. Ya están escogidas las voces. Gracias. Y entonces, en otra perspectiva, dentro de los mismos actores de doblaje ya profesionales, está tan hermético cada empresa que dice, bueno, ok, tal empresa maneja tal o cual tipo de película o de serie, pues que ellos lo hagan y ellos tienen sus actores y allá pues que trabajen y que le echen ganas. Y yo le voy a dar trabajo a los que están laburando día a día conmigo. A ellos son a los que les voy a dar los personajes, a ellos son a los que les voy a dar el presupuesto. Entonces, si llega alguien externo, dice, no, 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 gracias, pero aquí ya tenemos una voz parecida a la tuya. Sí, a lo mejor tú tienes una voz gruesa como la que necesito, pero también tengo aquí a Panchito que la hace. Entonces, yo prefiero darle a mi amigo, a mi amigo porque es con el güey con el que convivo todos los días y con el que le tengo confianza, prefiero darle ese personaje a él que dárselo a un actor de otra compañía. Ningún actor tiene exclusividad, que yo sepa, ninguno tiene exclusividad con algún estudio, pero entonces se vuelve hermético y entonces cada compañía solamente trabaja con cierto número de actores, nada más. Y esta con estos cinco, y esta con estos cinco, y esta con estos cinco, y entonces nunca se cruzan las voces. Volviendo al tema de Disney, ha traído actores de otras compañías que no usualmente trabajan con Disney. En el libro de la selva. Ahí se incluyó a Héctor Bonilla, a Víctor Trujillo, a Susana Zabaleta, a gente que tenía experiencia en el doblaje, que sí eran star talents, pero que eran muy buenos actores, pero que su trabajo está súper comprobado en el doblaje también. Pues otro gran trabajo que creo que se hizo en doblaje, sobre todo en la hora de elección de casting, fue en Coco. Se hizo una combinación de gente que trabaja en el doblaje día a día, pero también de otros actores icónicos y de otros músicos icónicos de México, porque era un tributo a México, era un tributo a toda la cultura artística de México. Entonces por eso escuchamos tanta variedad de voces, de gente que inclusive jamás lo habíamos escuchado nunca en un trabajo animado. Entonces, platicando y compartiendo estas ideas, la empresa que le dobla a Disney se está convirtiendo en una especie de dream team, una especie de selección nacional de los mejores actores de doblaje del país. Es decir, por lo que yo alcanzo a ver, no están casados con cierto número de voces nada más, sino que invitan y están procurando la variedad de voces. Por ejemplo, Lalo Garza acaba de salir en la película de Infinity War, y yo no recuerdo una película de Disney últimamente que haya salido Lalo Garza. Y entonces ahora lo metieron en este personaje, uno de los villanos de Infinity War, uno de los hijos de Thanos. Agradezcan que sus insignificantes vidas ahora contribuirán a... A ver, perdón, la tierra hoy está cerrada. O sea que te largues, calamardo. Él me agota. Nelia. Tráeme la gema. Y fue incluido esa voz nueva, que no estamos tan acostumbrados a escucharlo en productos de Disney y mucho menos en Marvel. Esa película la dirigió Pepe Toño Macías. Ustedes saben, y le hemos dado como seguimiento, el escándalo que hubo acerca de la voz de Carlos II, cuando él era la voz de Woody en las dos primeras películas de Toy Story, y cambió. Ya nos ha platicado de su perspectiva, hay muchos rumores acerca de lo que sucedió. El punto es que dejó de trabajar con Disney. Y me ofrecen la dirección de la película. Wow. Entonces dije, sí, por supuesto que acepto la dirección de la película. Manos en alto. Bueno, el punto es que dejó de trabajar con Disney, y apenas este año lo vimos de nueva cuenta en un doblaje de Disney, en un doblaje también de Marvel, haciendo el personaje que hace Laurence Fishburne, el hombre hormiga y la avispa, haciendo a Goliath. Esa voz es de Carlos II, entonces ya regresó. Entonces está padrísimo eso. Les platico todo este contexto, porque el ensamble de voces que hicieron ahora con Ralph el Demoledor, viene mucho al caso. Creo que fue una gran elección lo que hicieron, aparte de que estoy yo, pues sí, me conviene. Pero está padre, comparto totalmente lo que sucedió. Obviamente agarraron a los actores de doblaje tradicionales, e hicieron lo que mejor saben hacer. Respetaron a la gran mayoría de las voces originales de las princesas. ¿Qué clase de princesa eres? ¿Tienes cabello mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Los animales charlan contigo? No. ¿Te envelenaron? No. Y las vamos a escuchar de nueva cuenta, así como sucedió en la versión en inglés. El director fue Mario Castañeda, ¿qué les puedo decir de Mario Castañeda? Es el actor de doblaje yo creo que más famoso del momento. Y él fue el director, el que se encargó de que las cosas quedaran súper bien. Y en la parte del star talent para complementar todo esto, se eligió a gente que venía al caso. Así como se eligió en su momento en Coco, o en el libro de la selva, gente digamos que externa, que viniera a aportar, que viniera al caso con la temática de la película, pues ahora ustedes no sé si sepan que la película de Ralph el Demoledor, por la segunda parte, el nombre es Wi-Fi Ralph, o sea, Ralph dentro del internet. Entonces creo que va a estar padrísimo que encuentren voces con las que ustedes están relacionados en el mundo de internet, en el mundo de contenidos digitales, dentro de esa película. Repitió Mario Filio la voz de Ralph el Demoledor, lo hizo cañón, ¿por qué lo iban a quitar? Chido. Hola, soy Ralph. No, no es así. Simplemente es gordo, tiene resonador de pecho, es pesado. La voz de la chilindrina fue muy criticada en la película pasada. A lo mejor ustedes no sabían, pero la chilindrina en su juventud hizo a todos estos personajes en doblaje, o sea, no era ninguna improvisada, pero el tono para ser una niña pues ya no le quedaba tanto tal vez. Y se eligió a esta chica, que fue la que ha hecho como los covers, o las pequeñas voces durante todo este tiempo de Benelope. Se eligió a alguien que se convirtió ya en una superestrella actualmente, a esta niña protagonista de Soy Luna. Y en la parte de internet, complementando con otras dos niñas que están brutales, que hacen un contenido sumamente profesional, Gibby, que últimamente está trascendiendo más allá de las pantallas de internet, a los escenarios está llegando y está haciendo un superéxito y está abarrotando absolutamente todo. La bala, que me parece uno de los talentos más completos que existe en internet actualmente, la niña es carismática, es inteligente, baila, canta, tiene materia gris en la cabeza, o sea, tiene algo que decir, tiene un mensaje súper positivo y está súper chido. Después está Memo Aponte, una voz que recurrentemente la habíamos visto, la habíamos escuchado en Disney, hizo a Nemo en Buscando a Nemo, hizo a Dash en Los Increíbles, después creció y ya no pudo repetir a esos dos personajes porque su voz cambió, hizo a Hiro, también participó en varias series animadas, últimamente hizo un personaje ahí pequeño en Los Increíbles 2 y ahora regresa haciendo a Sonic, también Sonic son participaciones muy pequeñas, las de todos, la de Memo Aponte, la de la bala, la de Gibby, la de Shusho también, Shusho Dom es otro talento dentro de internet que se ha dedicado a hacer tributo en vida a las voces más icónicas que existen en el mundo, en el mundo de los personajes en español. Ha hecho canciones con no sé cuántas voces que se han hecho virales. Te pido un beso, ven, dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, estás le dándolo. Es un tipo que viene muy al caso que entre aquí y el que más viene al caso es un tal Alex Montiela. Me invitaron y me dijeron tenemos este personaje para ti. Yo estaba muy preocupado, la verdad es que los digo desde el lugar más humilde que ustedes puedan imaginar. Yo quería que fuera algo padre, o sea, la primera vez que hiciera doblaje en Disney fuera algo muy chido. Esta vez me tocó hacer un personaje muy pequeño que le eché todas las ganas y que lo amo con todo mi corazón hoy en día, pero en cuestión de palabras, en cuestión de loops, tiene muy poquito, tiene muy poquita participación, igual que la de todos. Pero si ya había hecho otros trabajos en doblaje, pues quería que este fuera también muy especial. El punto es que cuando me enseñaron la gente que estaba involucrada o que estaban pensando, porque todavía no tenían claro si sí iban a participar todos, pero cuando escuché nombres como Mario, Castañeda, Memo Aponte, Gibby, La Bala, Shushu, etcétera, dije, o sea, claro que lo voy a hacer. Es Disney, es Ralph el Demoledor, es el mundo de internet, es como todas las películas, pero es un producto, es una película que se va a quedar para la posteridad y todas las generaciones del mundo mundial la van a seguir viendo y además van a escuchar ese par de participaciones que tuve en la película. Entonces, dije, sí. En Estados Unidos se hicieron lo mismo, se hizo una combinación de talento tradicional con talento de internet y Star Talents en general y bueno, estos son los youtubers que participan en Estados Unidos con diferentes voces. Otra personalidad que también está dentro del doblaje que también viene muy al caso es Sopitas. Creo que ese es el que habla más. Básicamente es como un Google, ¿no? Un buscador de información y creo que lo hizo muy chistoso también y muy divertido. Miren el ensamble que se hizo. Gente que de alguna u otra forma está involucrada o con el mundo de las voces o del internet está dentro de esta película que involucra ambas partes. ¿A mí por qué me eligieron? No les preguntaba si directamente pero supongo que por todo lo que he hecho en torno al doblaje, ¿no? Me ha tocado la mayor parte de las veces ser el mensajero el que rinde tributo a estas grandes figuras del doblaje y lo voy a seguir haciendo toda la vida. Y voy a seguir procurando participar activamente en doblaje porque es algo que me encanta. Este personaje en específico es alguien que... El clásico Godínez que hemos visto una y otra vez que tú eres esa persona en el trabajo o en la escuela o cuando estás en tu casa de ocioso y estás viendo videos, ¿no? Y dices ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi y de repente te topas el nuevo video viral. Básicamente Ralf el Demoledor le debe a mi personaje que se vuelva viral. Ya verán por qué no les voy a despojar nada. También se hizo una premiere aquí en México y los pude saludar y abrazar y tomarme la foto y demás y esto es parte de lo que se vio en la premiere de Ralf Wifi Ralf. Miren, Bueno, pues ahí está la película, vayan a verla y díganme qué opinan si les gustó, si no les gustó. Las escenas de las princesas seguramente se van a robar gran parte de la película porque ha tenido una gran expectativa todo ese ensamble, esa especie de vengadores de princesas. Y por favor, en el cine, cuando escuchen mi voz, aplaudan así, echen un grito. ¡Woo, yeah! Los quiero mucho, gracias por todo su apoyo siempre, espero que les haya gustado este anecdotario y próximamente regresaremos con más noticias y con algo que les tengo también preparado que tiene que ver con doblaje y tiene que ver con una serie. ¡Hasta ahí se los dejo! Yo soy Alex Montiel, pasé la chido, síganme en el Twitter, en el Instagram y nos vemos en el cine. Bye. Nos escuchamos en el cine. ¡Gracias!